¿Cuál también lo habíamos adelantado? Y que es muy importante, incluso para las personas que en estos momentos tienen familiares en los Estados Unidos y tal vez tenga información que se ha casado con un estadounidense y tiene más de 10 años, pues mucha atención, ¿eh? Porque usted o la persona que se encuentra en estos momentos en territorio estadounidense casado con un ciudadano americano, pues puede tener algún tipo de beneficio. Luego de este decreto, acción ejecutiva, lanzado por Joe Biden, según muchos analistas políticos y también locales, Paola, se trata del anuncio más importante para los Dreamers, para todos los que conforman el DACA y también para estos ciudadanos que tienen más de 10 años. Pero ojo, porque el tiempo límite fue ayer. Es decir, los que han cumplido ayer 10 años entran en esta regulación. Entonces es importante mencionar que en los próximos días va a salir detalles, porque hay detalles específicos, requisitos específicos, para que puedan aplicar. Ahora tienen hasta 3 años para una residencia temporal y luego aspirar a la ciudadanía. Estamos hablando de más de 500 mil personas en territorio estadounidense que estaban de forma irregular viviendo y que no tenían la brincar, pero ahora va a poder normalizarse. Y para más de 50 mil jóvenes que son profesionales en los Estados Unidos van a poder aspirar a esto. Y todo ello se da en un contexto de estas elecciones de noviembre a la Casa Blanca. Y eso quería comentar, porque esa no es una medida genuina. Eso tiene todo un trasfondo. A Joe Biden, entiendo, también le interesa ganar, por ejemplo, el voto latino. Porque la comunidad latina parecerá quizás un poco ilógico, diría, pero apoyan más a los republicanos. Eso también es importante mencionarlo. Hay muchos latinos que apoyan a Donald Trump abiertamente. Entonces quizás también lo ha hecho con esa intención. Sí, de hecho hay un trasfondo político, hay un componente electoral, sin lugar a dudas, pero vayamos al hecho del objetivo que estas personas van a poder beneficiarse con esta nueva orden ejecutiva. Y claro, imagínense, ya los trámites empiezan. Y lo que significa también este gran anuncio de Joe Biden, que él mismo lo ha dado. Y vamos a escuchar sus palabras. Adelante. So today I'm announcing new measures to clarify and speed up work visas to help people, including dreamers, have graduated from U.S. colleges and universities, landed jobs in high-demand, high-skill professions that we need to have to grow up to see our economy grow. Bueno, ahí está el anuncio completo, lo han escuchado ustedes mismos luego de esta explicación. Entonces, mucha expectativa y también estar muy atentos de lo que se necesite. Sí, ojalá que la burocracia, Carmen, no sea tan densa, sino que los papeles salgan rápido. Y no importa, lo que se han dicho es que no importa cómo sea casado. Entonces, Bipajito, si ha sido en territorio estadounidense o también en cualquier lugar del mundo y que está indocumentado, pues si ya está viviendo por 10 años ahí en los Estados Unidos, puede aplicar a este beneficio. Realmente es muy bueno porque estamos hablando de tener una residencia temporal, tener el green card para poder trabajar. Exacto. Y por otro lado, la ciudadanía, con miras a la ciudadanía. Bueno, ese ha sido el gran anuncio desde la Casa Blanca, día clave el día de ayer, 17 de junio. Vamos ahora.